Está al final muchachos, al final del nivel, es un nivel acuático, mala suerte para mi, porque yo no soy, pero bueno, es lo que hay muchachos, así que tenemos que pasarlo muchachos, no hay de otro, uy, este que ya me acordé, no me gusta tanto, este nivel, es horroroso muchachos, por eso tenjados, están fuera de control, y te ven y te persiguen, pero la flor de hielo va a servir, la flor de hielo va a servir, la flor de hielo va a servir, muy bien, a ver, con Jaime, libertos. ¿Ay está al final? y terminarlo es justamente lo que hago con ver así que estén atentos a los videos que se vienen pronto, ¿ah? a ver, ya, acá está la tercera moneda de estrella, muchachos yo voy a conseguir esta y regresar rápido, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sobreviví? sobreviví, muchachos ¡Uf! 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 ¿you look now? ¡Ant여! ¡Anto! ¡Oh! No! ¡Por último! ¡No! No, Ryan, no me取 miss ung un tacto No es lo que hago ¡Tшая側 conm кnd προñona ¡Uy! ¡Uy! ¡Me tocó todo esto! ¡Uy! 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 ¡Puera limpio! ¡Puera limpio! ¡No me da esta tensión! ¡Toma! ¡Y así es como se fue! ¡Ay! ¡Estoy cansado! ¡Muy buena pena! ¡Una, un, 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 un ejercito más, un apatisilesco! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Muchachos! ¿Podían ver si no iban a hacer? ¡Ah! ¡Ya vamos a intentar los nuevos muchachos! ¡Me ha llenado! ¡Me ha llenado! ¡Test to a light! ¡Te... ¡Eso no tiene fin! ¡Eso no tiene fin! ¡Eso no tiene fin! ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué soy así? ¡Siempre, así, siempre! ¡Metiendo en la pata, muchachos! Y ahora no sé si llegue, ¿ah? No sé si llegue a dar el gran salto que tenemos que ver... ¡Fight! ¡Fight! Falth! ¡Fight! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No me mató otro! ¡Estoy muerto y no puedo moverlo! D!" ¡No le dio! Acienme. ¡Ah, no! ¡Me quedé en la miedo! ¡No bleibtaste! ¡No members! Uy, por poco me mata Me atona Vamos a traerlo en el zinc Y esta vez Que difícil Ya, rápidamente agarramos el hongo El hongal ya está A ver si la puedo